¡Suscríbete! 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 Ella es mi cómplice, la sofia de mis sueños Mi desistida desperta Ella es mi cómplice, lo que eran mis sueños Lo de ellos más que amas ¡Suscríbete! 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 De los dos, de los de los bravos Dicen que soy un cantazo del infierno Que no decía Dios que fue el que me permitió ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!